Deporte, buena alimentación y... Makoke presume de abdominales y vientre plano a los 52 años. Conocemos su secreto, a sus 52 años, Makoke puede presumir de tener una figura envidiable. A la colaboradora de televisión no hay nada que se le resista y aunque la genética ayuda, y mucho, la alimentación sana y las duras sesiones de deporte también tienen mucho que ver. Este martes, la exmujer de Kiko Matamoros aprovechaba el sol que brillaba en Madrid para disfrutar de una jornada de compras. Muchas bodas por delante, confesaba en redes sociales haciendo referencia a la cantidad de compromisos que tiene en los próximos meses. Ha sido la imagen que ha compartido desde las Rozas Village lo que nos ha permitido ser testigo, una vez más, del tipazo de la malagueña. Makoke presumía de vientre plano con su look más esportí compuesto por un legging de color negro y una camiseta cropez de manga corta que dejaba al descubierto su abdomen completamente definido. Tener un vientre plano es uno de los objetivos más complicados de alcanzar. Hacer abdominales no es suficiente. ¿Cuál es su secreto? Aunque se da algún que otro capricho, Makoke sigue una dieta cargada de verduras y proteína, un déficit de calorías es lo más importante para conseguir el ansiado six-pack. A esto ha sumado un truco que no conocíamos hasta ahora y que la exmodelo lleva realizando desde hace años, tomar vinagre de manzana. A priori, no parece muy apetecible pero sus beneficios son innumerables sobre todo si tu objetivo es eliminar esa incómoda y antiestética retención de líquidos. Tal y como confesó la colaboradora recientemente en redes sociales es antioxidante y para la hinchazón de la tripa va fenomenal. Yo me lo tomo nada más despertarme junto con un vaso de agua. Pero debe ser siempre vinagre de manzana biológico, puntualizaba. Importante, al tratarse de un ácido puro, es imprescindible diluirlo en agua.